El parque empresarial de Santana tiene una delegación de competencia a la Administración local. Ahora mismo eso recae sobre el área de desarrollo económico, que es la competente. Nosotros estamos gestionando el parque desde el ayuntamiento. Esta propuesta que lanzó la diputación, su presidente, cuando vino a este ayuntamiento, está en propuesta, está en formato propuesta, no ha avanzado nada. Por lo tanto, si avanza, nosotros trabajaremos en esa línea. Pero no es imprescindible una oficina como tal en el parque empresarial Santana, porque las competencias las tiene delegada la Administración local. Por lo tanto, hay que gestionarla de manera interna en la Administración local. Otra cosa es que esta Administración quiera poner o quiera aportar algo a esta gestión. Yo soy partidaria de hacerlo a través de un formato de colaboración con la Administración local, integrando esta partida presupuestaria que ellos dicen que quieren poner a disposición del ayuntamiento en la gestión del personal propio que se hace desde la Administración local. Crear estructuras, por crear estructuras, no tiene mucho sentido. Aparte, no es muy eficiente. Por lo tanto, ahora mismo se está gestionando bien, teniendo en cuenta que quien puede liquidar los alquileres de Santana y quien tiene la competencia delegada. Es el ayuntamiento. No es necesario y, de hecho, no es recomendable crear otra estructura. Se está haciendo desde el ayuntamiento, desde el área de renta, desde el área de intervención, desde el área de desarrollo económico. ¿Que esta Administración quiera hacer alguna aportación? Pues bueno, cuando llegue el momento lo veremos. Pero no hay nada firmado, no hay convenio de colaboración firmado y el proyecto no se ha puesto en funcionamiento. Gracias. Gracias.